Hablemos con César Pereyó, experto en finanzas personales. Este tema es bueno, Pereyó. Pero por supuesto, nosotros decimos, este tema surgió en nuestra reunión de producción. Los 60 años no es una edad para que usted esté comenzando a emprender. No, 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 no. Usted ya cumplió con todo lo que usted tenía obligación. Se supone. Y ahora le toca, ahora le toca ocuparse de usted o no, Pereyó. Bueno, no, mira, buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes. Un placer para mí estar con ustedes. Mira, eso es relativo. El retiro, vamos a comenzar por ahí, se supone que debe ser entre los 60, 65 años, porque en países como el nuestro, donde la esperanza de vida son 73 años en promedio, como bien tú dices, es bueno tener al final ya el camino como un poquito de descanso. Pero resulta que la mayoría de nosotros, si nos quitan algo que hacer, algún motivo en la vida para salir cada mañana, entonces nos están quitando la vida. Así que no es tanto el retiro como para irse para su casa. Pero sí, y me imagino que por ahí venía el tema con Teo, que estaban tratando, ya el final de la vida es un poquito más necesario, si no mucho más necesario, entonces aplicar ese presupuesto que uno no aplicó cuando joven y que cometió tantos errores, ¿verdad? Una de las cosas que me gustaría en este día dejar claro, y te lo digo porque recibo llamadas a menudo, mira, mi papá se está retirando, le van a dar un dinero, tiene esto, tiene lo otro, ¿qué hace con ello? Una de las cosas importantes es que las decisiones financieras se tienen que tomar con mucha conciencia en ese momento. Cuando tú tienes dinero, la gente a menudo lo que busca es hacer el negocio contigo. Mucha gente quiere hacer negocio contigo y no le importa más que ganarse su parte, mientras que tú, si tuvieras 25 años y pierdes tu patrimonio, tienes el resto de tu vida para recuperarte, y en este momento con 60 y pico tú pierdes tu patrimonio y difícilmente te puedes recuperar. Justamente, pero yo, tu participación en el caso mío viene de la siguiente forma, de por qué yo entendía importante este tema. Si bien es cierto que a los 60 se tienen menos compromisos, también es cierto que a los 60, bueno, a partir de los 60 se tienen menos ingresos. ¿Qué pasa? Realmente a esa edad ya los temas de salud son una realidad porque ya los años pesan en la parte física y tú tienes poco acceso a esos servicios que son seguro, medicamentos, doctores. Entonces, ¿cómo nosotros para llegar a esa edad podemos organizar o tener un fondo para poder...? Es eso lo que hace falta, tener un fondo. Bueno, no necesariamente, la preparación sí, porque si tú tuvieras ingresos suficientes para cubrir cualquier eventualidad, tú no necesitarías tener ese fondo como tal. Y te pongo un ejemplo, hay gente que tiene activos suficientes que le generan renta pasiva, como lo llaman ahora, que le permite pagar las clínicas, los seguros, seguros caros, han tenido la posibilidad de mantenerse en el seguro porque siguen teniendo los ingresos necesarios. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, como trabajamos en relaciones de dependencia, ese seguro es de la compañía. Cuando salimos de la compañía a los 60, 62, 63, reengancharnos en un seguro es bastante difícil. Es complicado. Pero si hubiésemos estado en el seguro desde el principio o desde los años anteriores, nuestro seguro debe seguir cubriéndonos igual, ¿ves? Entonces, pero sí, definitivamente tú debes, esa es una parte que no vamos a tratar aquí porque el tema nos desviaríamos, pero para eso hay que prepararse de los 20 años, 25, mientras más temprano mucho mejor. Ahora, eso es todo un tema y todo un trabajo. Ahora, llegaste aquí, llegaste a los 60, ahorita hablamos del presupuesto. Lo primero que hay que hacer con ese presupuesto, y tú verás que cualquiera que lo hace a esa edad, un gran componente de ese presupuesto de los egresos va a ser, como tú decías, va a ser para medicinas, para internamientos, para ese tipo de necesidades que por no tener una seguridad social adecuada, tenemos que incurrir en ellos. Y con la desventaja de que tú sabes que si tienes una enfermedad de esas que son, como no vamos a llamar ni siquiera terminales. Costosas, costosas, de alto costo. Sí, se te va una fortuna, y eso, para eso, por lo menos en países como el nuestro, y en otros países también, la gente no se prepara muy bien. No. La gente no se prepara muy bien para eso, y eso, mira, programas como este probablemente no puedan tener ningún efecto en esa persona que ahora mismo con 62 años lo está escuchando y que no hizo nada. Pero esa persona que tiene 25 años, que tiene 30 años y que está escuchando, esa persona puede, ojalá dentro de 30 años, que esperamos, bueno, no sé si estaré por aquí cerca, decir, hace 30 años yo escuché esto, donde soy la, y mira, hice esto, 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 y por esta razón estoy mejor. Una cosa, una pregunta, Pereyó. Yo veo mucha televisión española, y en televisión española vi unos casos de unas estafas brutales, gente que perdieron todo su dinero, que perdieron los ahorros de toda una vida. Traigo esto a nuestra conversación porque tú tienes un dinero y lo que tú escuchas es que ese dinero hay que ponerlo a producir, y alguien se te acerca y te hace la gran oferta. Pero no nos vayamos muy lejos, nosotros tenemos un caso aquí, más de un caso tenemos nosotros aquí, de gente que llevó, puso su dinero a producir supuestamente con unos intereses exorbitantes, sin que se sospecharan. Entonces, es un poco saber, Pereyó, cómo conducirnos con relación a esas ofertas que son irresistibles. Mira, lo primero es que cuando vas a poner en juego tu patrimonio, no debes hacerlo de una manera así unilateral, sin pedir algún consejo de alguien, ya sea persona que sepa de eso, o por lo menos haya tenido experiencia. Bueno, pero es que yo confío mucho en esa gente, y esa gente tiene mucho tiempo. Tenemos un caso muy sonado. Los Rosarios. No, 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 los Rosarios no emitieron un peso ahí. No, 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 no. Los Rosarios no emitieron un peso ahí. El famoso caso ese, sí, ese señor incluso era conocido durante muchísimos años por muchísima gente en esa empresa, y finalmente terminaron. Toda esa gente de esa empresa que era... Que los liquidaron, le pusieron la liquidación en sus manos. Sí, todo sé que... Pero ¿qué sucede, Zola? Una de las cosas más importantes, los bancos son una medida de referencia de cómo anda el rendimiento del dinero. Ajá. ¿Verdad? Porque tú, ahora el rendimiento está bajo, qué sé yo, bueno, pero el banco es la forma más segura de tú tener tu dinero en una inversión. Cuando tú ves que alguien se va muy lejos de eso, de ese, por ejemplo, entre la bolsa y los bancos están entre un 3% y 9% de rendimiento. Cuando tú ves que alguien te ofrece, te ofrece, oye bien, que tú pongas dinero para darte algo mucho más, pero mucho más, el 10% mensual, tú tienes que saber que hay un fraude de por medio. ¿Sospecha? Claro, ¿por qué? Porque si fuese real ese negocio, primero, cualquier buen negocio que tú encuentres en la vida, si tú lo tienes, no lo compartes. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Si tú tienes un buen negocio, no lo compartes. ¿Por qué? Porque tú puedes ir al banco y pedir prestado a un, pon tú, a un 20% anual y no a un 120% como le estás pagando a esa persona. Claro. Entonces, la primera referencia, la primera referencia es si hay mucho rendimiento por un negocio que tú no entiendes, de seguro es un fraude. Ese tema, un negocio que tú no entiendes. Ajá, correcto. Porque, oye, el otro día alguien me puso una, me dijo, me están haciendo socio de una empresa que está exportando a, que está exportando cacao a China y me están dando, oye, socio, y me están dando un 5% de interés mensual por mi dinero. Eso es un 60 al año. Al año. Al año. Y me dieron, y digo, pero ahí me dieron papeles y todo. Cuando yo revisé, por encima, ya lo revisé, él es socio de una empresa. ¿Qué quiere decir que eres socio? Que si las cosas no va bien. Pero él es socio, él es socio en las dos cosas. Para beneficiar, él es socio, si genera beneficio, pero el socio si falla. Si genera pérdida también. Si pierde, correcto. Pero yo, una pregunta. Tú entiendes y aconseja a esa generación, es propio invertir en bienes raíces y vivir de esas rentas, por ejemplo. Mira, dentro de todas las inversiones a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, dentro de todas las inversiones que tiene, que es como un común denominador, en cualquier inversionista están los bienes raíces. ¿Ok? Cualquier inversionista que tú, más grande del mundo, que tú, tiene algo en su portafolio que tiene que ver con bienes raíces. Por ejemplo, en casos como el nuestro, para ponerte un ejemplo, una generación, la generación que nos precedió a nosotros, compró sus casas a precios muy baratos. Sí, sí. ¿No? Y hoy día esas casas valen millones, incluso que esta generación que le estamos sustituyendo, estamos heredando riquezas que ellos generaron. ¿Ok? Pero enormes riquezas comparado con lo que ellos habían en un momento determinado. Yo creo que la casa de mi mamá le costó 25 mil pesos. ¿En aquel entorno? Y se vendió bastante. Le costó en Piantini, y costó creo que fueron 25 mil pesos, y lo que se pagaban era 500, se pagaban 500 pesos a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Bueno, en el caso, sí, se pagaban en mi casa, se pagaban 119 pesos todos los meses en la Dominicana de Ahorros y Préstamos. Y esa casa hoy día valen todo el dinero del mundo. Pero los bienes raíces a largo plazo en países como este son un buen negocio. Ahora, cuando tú estás, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento podrías estar en un mercado en alza, podrías estar comprando y luego se deprime el mercado y podrías estar perdiendo por diferencia de precio, por lo que pueda suceder. Pero en nuestro caso, si tú te fijas, el precio de los bienes raíces ha estado todo el tiempo, es una línea hacia arriba todo el tiempo. Todo el tiempo, es verdad. Que esté un poquito estable en los últimos años, pero es una línea hacia arriba. No bajan. Sí, nunca hemos tenido una crisis. Ahora, la pregunta del millón, Perelló. A los 60 años, ¿tengo yo la necesidad de embarcarme en un préstamo hipotecario? ¿Pudiese ser que sí? Es un poquito arriesgado incluso para la gente que te lo va a dar, pero bien planificado pudiese ser que sí. De hecho, yo acabo de hablar con una persona hace unas semanas, no lo acabo, hace unas semanas, que precisamente está acercándose a los 60, está por reestructurar su deuda con un préstamo hipotecario de su casa, paga lo poco que debe de la casa ya y emprende un negocio que, según todos los cálculos, debería darle lo suficiente para pagar ese préstamo y algo más. ¿Ves? Todo va a depender. Ahora, ese movimiento puede fallar, pero lo que yo vi que estaba hecho ahí, yo le di una aprobación, porque está todo como bien en su posición, como que todo está bien calculado y que como cualquier negocio puede fallar. Pero planificar, así como te digo, no inviertas a lo loco, no es que te diga que no inviertas, puedes invertir, pero no puedes invertir a lo loco. Rosselló, invertir en áreas creativas, por ejemplo, Bitcoin, tú le recomendarías a una persona, una gente de 60 años, que quiera experimentar el Bitcoin. ¿Está tomando mucho ojo, jefa? No, no, pero no. Mira, Bitcoin hace unos años eran 20 mil dólares, después subió hasta 63 mil dólares en junio del año pasado, bajó a 32 en junio de este año y anda por los 47. Cuando El Salvador, el primer día que corrió la moneda en El Salvador, hace unos tres o cuatro días, El Salvador, que tiene 400 bitcoins, pero creo que son 21 millones de dólares para circular, perdió por diferencia de mercado, por estimación o valor de mercado, perdió un millón de dólares. Pero además, pero además tú estás diciendo, esta no es verdad para usted meterse en un negocio que usted no conoce. Totalmente. Y si hay algo que es... Y los Z, los Millennial y los demás, ahora que se están familiarizando con el Bitcoin, no es para que nosotros nos metamos en Bitcoin a los 60 años. Sí, pero porque se familiarizan con el no es que saben cómo funciona. Acuérdate que el Bitcoin no se sabe quién, no lo respalda a nadie. Exacto. El Bitcoin no se sabe quién lo inventó, el Bitcoin no se sabe, los países no lo quieren excepto, obviamente El Salvador, que eso dice mucho de la sensatez de una gobernación, para llamarle así, de una presidencia, a meterse en esa locura, pero en el resto del mundo no se acepta. Además de que hoy puede estar a 50, y mañana a 40. Perelló, nos quedan tres minutos. En esos tres minutos, tus recomendaciones para nosotros, los que vamos a llegar a los 60 o los que ya están en los 60, por favor. Hemos hablado ya de todo esto, pero para sumarizarlo, hay que gastar conforme a lo que tú tienes. Ya esos tiempos de malgastar se acabaron. Ya los ingresos no van a venir como antes, así que el presupuesto es fundamental para eso. También, ahorita hablamos de las decisiones que, si usted tiene más de 60 años, siempre es así, pero si tiene más de 60 años, y va a tomar una importante decisión financiera, consulte a alguien que sepa. Consulte a alguien que sepa de eso, que hay muchas personas en el medio. Además, recuerde siempre, recuerde siempre, que si le ofrecen mucho rendimiento por un negocio, que no puede fallar, eso lo más probable es un fraude. Una vez me dijo una persona muy famosa, muy connotada, y muy experimentada, y se me dijo, si parece un fraude, es un fraude. O como digo yo, si es muy bueno para ser verdad, no es verdad. Y por último, algo que te iba a decir, que es importante, que ahorita lo iba a decir, cuando hablamos de las casas que se compraron, y que es difícil que la gente lo haga, por aquello de lo sentimental, a veces nuestras casas, llegadas a cierta edad, que ya los hijos se fueron, entonces esas cosas son muy grandes para nosotros. Sí. Tienen un buen valor. Yo me desharía de ese activo ahora mismo, lo haría líquido, en todo caso, me movería a un lugar más pequeño, que aparece, y obviamente disfrutaría de esa posibilidad de poder hacer algo más de dinero. Y bajo los consumos, claro. Correctamente, eso es importante. Ah, mire, ese es un buen dato. Un abrazo, pero yo muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, descuídense mucho, ¿eh? Igual tú, lloré hoy viene, ¿verdad? Sí, entonces hay que despedirse y decir, nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere, bueno, el cuerpo lo sabe, me toca trabajar hasta las ocho y media de la noche. Ahí me toca trabajar hasta las ocho y media de la noche. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere, quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor. Buen fin de semana.